Oye fue mala, oye fue mala, ay mamá ¡Tenlo oye! Mi madre me dice bandolero Porque soy un hongo de riego Porque me voy de parrande, el tiempo pasa y yo no llego Mi madre me dice bandolero Porque soy un hongo de riego Porque me voy de parrande, el tiempo pasa y yo no llego Después de tanto nada Mi amiga llegó a la orilla, qué pena voy a ir con ella ¡Michael! Qué pena con su familia, si tú eres ni la aburrida Eres mujer de la casa, que rayos gozan la calle Buscando macho, buscando salsa, busca el sendero Pero por pie, el caminito buena fe Y no te metas donde ella quieras Nunca te metas con bandolero Mi madre me dice bandolero Porque soy un hongo de riego Porque me voy de parrande, el tiempo pasa y yo no llego Mi madre me dice bandolero Porque soy un hongo de riego Porque me voy de parrande, el tiempo pasa y yo no llego Está tu cucu por la madrugada Porque yo soy un bandolero Porque la mujer no llego Porque yo soy un bandolero Mi madre me dice que no llego de riego Porque yo soy un bandolero Y no llego de riego Si tú te sientes con bandolero Porque yo soy un bandolero ¡Bravísimi! Marta e Mauro